Que Felices Cantar Cuando reina la paz, cuando llega el dolor De elevar hacia Dios, una bella canción de amor Cuando elevo mi canción, siento algo en mi interior Que me estremezco en la presencia de Dios Que abriga en mi corazón y hace cantar Cuando elevo mi canción, siento algo en mi interior Que me estremezco en la presencia de Dios Que abriga en mi corazón y hace cantar Que me estremezco en la presencia de Dios Que me estremezco en la presencia de Dios Es que los que yo, los que me siguen a mi brother Están trabajando, ya al rato se conectan Ya después que salen del trabajo Pueden a ver todos los videos y a darle like Si 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 a toda la gente de Tamaulipas, a toda la gente de Houston, a toda la gente de Houston y a toda la gente de Dallas y a los de Toto y a los de Monterrey a toda la gente del 18 de octubre, a toda la gente de Nuevo Escobedo también a toda la gente de San Nicolás de los Garza, de Nuevo León, de las puertas vamos papá, dice Música Música Vive Dios, vive Dios, vive Dios En el mar, en la tierra y en el cielo, lleno de lucero, ahí vive Dios Dime Dios, dime Dios, dime Dios, dime Dios, dime Dios Música En la esencia mortal del dinero, al malo y al malo, los cuida el Señor Música Dios hizo el camino, que era todo marrón Música Porque Dios, pude ser, tan perdido Música Arte de cariño, muerto, el Señor, me ha llenado de limina Amén. Amén. Corazón no contempló el milagro, el divino milagro de mi salvación. Hombre que yo pude ser tan perdido, barco de cariño, muerto de dolor, el Señor me ha llenado de mi vida. Dándome un tesoro, el divino tesoro, el divino salvación. Bravo. También dice Sergio Hernández, saludos a los hermanos, dice Dios los bendiga. Amén, hermano, que se los bendiga a todos. Un placer estar aquí en la casa de su familia, hermano Marvin. Gracias por todo el apoyo, gracias por todas las atenciones. Y pues quisiéramos seguirle cantando aquí toda la noche, pero mañana vamos a viajar para Kansas, hermano. Así que los tacos se enfrían, la gente se duerme. Y pues gracias, hermano, por el privilegio de estar aquí en este hogar, hermano. Gracias, hermano. Gracias. Una bendición siempre. Y pues adiós, gracias que están bien, hermano, para toda la familia que nos está viendo allá. Ustedes también han pasado huracanes, no les pasó nada. ¿Y yo, Secundino? Bueno, hermano, Secundino Sánchez, hasta Tejar. Vamos a mandar saludos hasta Tejar, su mantenango, hermano, Secundino. A la hermana Loren, el dos. ¿A quién es ese hermano, un besiego, ahora que se le va a ir tanto, amor? O sea, aquí estamos, hijita, por el engorde aquí. No, este, qué bendición, hermano, Mavi, qué bendición, de verdad que sí, estoy contento y agradecido con Dios porque les conozco y les veo. Y nos vemos a los demás amigos, mi compara y yo, Ana, que nos andan ayudando aquí. Dame tu compara, Rubén, también, para que los envidiosos dirán que no saben tocar. ¿No te acuerdas lo hiciste de aquí? Oh, sí, no. Apenas los conocí. Aquí están, mire. Los mejores. Aquí, puro talento, mire. Puro talento, hermano. Puro talento. Gracias a Dios, ¿verdad? De mi puro talento, el señor. Qué bueno.